Amigos del Youtube, miren nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles donde vamos a hacer ya la retirada de estos, porque ahora si ya están bien enraizados entonces para eso ocupamos tener ya un bote con tierra esta, vean, esta húmeda hay que siempre tenerla húmeda, abrirle su espacio para cuando sea el trasplante hacerlo rápido y ya una vez que lo hagamos, le vamos a echar agua aquí les voy a mostrar de todas maneras en las raíces para que vean como enraizaron nomas para que se den cuenta que es como está miren aquí vamos este ya le vamos a cortar aquí de una vez puesto que ya ya sé que tiene sus buenas raíces aquí hay que tratar de sacarlo bueno este lo vamos a sacar ahorita como sea de todas maneras es para mostrarles pero es bueno sacarlo con bastante tierra acuerdas en que abajo está la grapa miren aquí así si ven las raíces ven se nos quebraron una miren pero más que nada les quería mostrar miren los puntitos blanco es de que se nos quebraron aquí le vamos a cortar otro pedacito y lo metemos aquí hay que procurar que nos quede en el centro y luego le vamos a poner un palito un palito aquí y amarradito de aquí así ahorita les muestro aquí vamos por el otro miren este ya le quitamos la grapa para que no se nos lastimen casi las raíces las raíces las raíces la pena la raíces las raíces pero aquí se animacion풀 las raíces las roberturas el voy a tratar de mostrárselo vean, este tiene unas más granas, miren ven, la cosa es, que en el otro se nos quebraron una, pero ya no importa porque, ya tomamos ya, se agarraron, ya este, y abrimos su hueco este, mientras lo podemos detener, si queremos, así con la piedra, puesto que el árbol todavía va a estar muy, va a estar pequeño, entonces así es la forma, como se retiran y ustedes ya ven los de estos árboles como se nos han dado, ahorita los muestro en otro miren, aquí vamos a sacar esta otra, igual, esta también es un codito hay que sacarle un poco de tierra y ahí ven las raíces abajo, las ven miren, así, más le echa ya su tierrita, otra vez también les quería mostrar, de una vez en los rosales, miren estos, dirán ustedes que está bien pelón pero, estos, lo que tienen que hacer ustedes cuando ya tienen las hojas viejas, podárselas todas para que les avinten los codos nuevos, miren, y sus rosas, vean ahorita estas rosas se las voy a cortar, que ya, ya se acabaron para que vuelvan a aventar más, ahorita les muestro bueno, miren, como esta, como les digo, ya acabo de dar esta ya, ya se dio, aquí lo que tenemos que hacer como nosotros queremos que la planta se guía hasta, para este lado tenemos que contar una o dos ramitas de estas y hacer el corte, en este caso tenemos esta que se va a guiar hacia este lado el retoño nuevo que echaríamos entonces tenemos que hacer el corte así, miren más o menos en 45 grados ven, casi pegado a la ramita y ahí nos va a aventar nos va a aventar los retoños nuevos esta hay que podarla y no hay que tirarla esta le cortan las ramitas le hacen su corte 45 hacia acá y luego lo meten, miren, aquí les voy a mostrar otros que tengo acá ya metidos que ya van, miren aquí ya, en este espaciecito tenemos varios entonces ya este, nomás lo agarran y lo meten alrededor de unos 3, unos 4 centímetros que vienen siendo unas digamos unas 2 pulgadas lo meten y esta siempre tiene que estar húmeda aquí ya ven que ya se nos van dando estos miren de aquí vamos a sacar unos rosales nuevos también tenemos estos que les he ido mostrando bueno, miren aquí tenemos este son de Durango van a salir unos árboles nuevos les digo, algunos no se dan miren, como en este caso este está muy tembeleco no se nos dio pero este si se va a dar y miren de los limones vean aquí van los arbolitos ya más adelante también les voy a hacer otro video como es como podemos lograr también las piñas miren aquí tenemos nuestra piña bien dada y ahí va entonces este otro le hacemos el corte queremos que la rama se vaya ya para que no se desparran mucho la la planta le hacemos el corte ahí este otro aquí así miren y así y aquí como podrán ver miren donde hicimos el corte en estos miren ya van los retoños nuevos estos se van a disparar y van a aventar puños de rosas bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gusto el video ponganle que les gusto el video inscribanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias otra cosa que se me olvidaba decirle o no si les dije o no hay que echarle agua ya una vez que hicimos esto hay que echarle agua y le vamos a tener que podar las hojas esto es para que para que no necesite tanta agua en este caso podemos dejarle dos como esta con dos hojas esta bien en esta esta chaparrita igual le dejan sus dos hojitas y ya las dos hojitas sirve para que agarre el sol esta es igual hay que cortarle todas las hojitas bueno no todas dejarle unas dos o tres hojitas miren así tenemos que podarla que ya nomas quede poquitas hojas al cabo esto se va a ingresar rápido va a crecer y les digo esto hay que hacerlo porque como tienen pocas raíces entonces necesitamos de que agarre más fuerza y enraice lo más que sea lo más posible que sea miren este otro también le podamos solamente le dejamos esas dos hojas este otro y este le cambié mejor el palo porque le había puesto este pero este es peligroso se puede agachar uno y no verlo y se pique un ojo mejor este se mira mal estos bueno es lo otro que les quería decir